Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Bueno, hay varios temas aquí sobre desnutrición crónica. El dato más reciente que tenemos sigue siendo el de la encuesta de salud materno-infantil que es 2015, que es el que se mencionaba, mencionaba el servicio presidente, pero que prácticamente nos dice que uno de cada dos niños tiene desnutrición crónica en el país. Eso se mantiene. Ahora sobre desnutrición aguda, que ustedes saben que son diferentes, una tiene un impacto más a largo plazo y la otra es que requiere acción inmediata. La desnutrición aguda, según el último informe que nos compartió el Ministerio de Salud, que fue la semana número 35, hay 21.017 niños casos con desnutrición aguda. Llego a la diferencia porque algunas veces, al ser casos, puede ser que haya un niño varias veces mencionado, estuvo en el mes, en la semana tal, pero también se menciona en la otra semana. Y el Ministerio de Salud es muy claro, hasta con letras rojas, me ponen sus informes de que ellos cambiaron su sistema de información o de registro y que entonces tienen que verificar esas cifras. Pero el dato oficial que tenemos es ese. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.